La novela de Naruto, Los amigos eternos que se reúnen, es la tercera y la que da conclusión a la saga de novelas Retsuden. Esta novela está principalmente centrada, por supuesto, en Naruto Uzumaki, el séptimo hukage, y en cómo se relaciona con sus compañeros, así como buscando la manera de ponerle una solución y un punto y final a la enfermedad que le acarrea y que le evita poder usar chakra. Por supuesto, en este canal te he estado narrando prácticamente los primeros capítulos de la novela, así que vamos por uno más para ver cómo es que Naruto acude, donde sus amigos, para expresar esta incomodidad que ahora siente al momento de querer canalizar tan solo un poco de chakra, algo que inclusive el mismo Kurama, el zorro de las nueve colas, le ha advertido de manera contundente, pues ve poniéndote cómodo, jala una soda, y claro, no te olvides de disfrutar del siguiente video. Luego de arrastrarse durante varios lugares y llegar finalmente al hospital de Konoha, Sakura fue la que atendió a Naruto en esta especie de crisis que estaba enfrentando y sobre todo lo tenía extremadamente agobiado, por lo que lo primero que Sakura hizo fue realizar una evaluación preliminar, pero sobre todo tratar de apoyarlo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu condición física? Fue lo primero que Sakura le preguntó con una cara llena de ansiedad y de preocupación, era difícil. La verdad, no muy bien del todo que digamos, no has mejorado nada en comparación desde que llegaste de la tierra de las escaleras. ¿Cuántos episodios has tenido, me dirías? Ah, han pasado dos veces, fue una bastante difícil y dolorosa y una segunda mucho más pequeña. Ya veo, dijo Sakura, su voz estaba llena de calma, pero la situación de seriedad se respiraba en el ambiente. No había ninguna pista sobre lo que le sucedía, lo único era solamente acerca de esa historia que había contado Kurama sobre el sabio de los seis caminos. Eso era absolutamente todo, no había virus, no había bacterias y tampoco estaba siendo envenenado de ninguna manera, por lo que el rango médico era bastante limitado. ¿Por lo menos le has dicho a Hinata acerca de lo que estás sufriendo, verdad? No quiero que mi familia se preocupe de ninguna manera. Me encargaré de escribir un reporte inmediatamente sobre la situación, respondió Shikabaru de forma calmada. Si alguien sabía cómo dar las malas noticias, desde la mejor perspectiva para la aldea, era sin duda alguna la mano derecha del Hokage, el hombre más inteligente del país. Aunque a decir verdad, la existencia de Redaku parece ser descrita en la mayoría de los libros como una leyenda, un cuento de hadas. No podemos confiar directamente en esos archivos, pero desafortunadamente es todo lo que tenemos. Ken Gakuin era el nombre del instituto de inteligencia que había recibido un departamento por la organización internacional y creado con el acuerdo de las cinco grandes naciones Shinobis. Al contrario de las aldeas ninja, este equipo científico no le pertenecía a ninguna nación en específico y solamente estaba ahí para el progreso de la ciencia, la cultura y por supuesto la educación también. Los cuarteles generales de dicha unidad de inteligencia y tecnología estaban en el país de las escaleras. Pues estamos jodidos, dijo Kakashi mientras tranquilamente bebía su taza de té. Sin embargo a Koto ya le envíe un halcón al rey de Redaku pidiéndole toda la información sobre el sabio de los seis caminos, pero no ha respondido. Para desgracia de Kakashi, el país de Redaku estaba completamente aislado del mundo exterior, protegido por una cordillera de montañas de 4.000 metros de altura, totalmente sin influencia de las cinco grandes naciones Shinobi. Así que las cartas, inclusive si eran para información urgente, tardarían mucho en responder. Tal como lo había pensado, no hay otra opción más que presentarse en el lugar de manera personal. No hay otra salida. Iré yo mismo en persona, será el Hokage quien visite al rey de Redaku justo en este momento. Fue lo que respondió Naruto. Sin embargo, en su cabeza sabía perfectamente que ni siquiera él sabía cuántos días se tendría que hacer para llegar a dicho lugar. Y además, si no fuera por la posición en servicio público como Hokage, seguramente se hubiera ido mucho antes. Pero Kakashi fue el que lo detuvo. Alzó la mano en forma solemne como si estuviese pidiendo permiso para la palabra, aunque en realidad no la necesitara en absoluto. Escuchen bien, de todos ustedes que están aquí, el único que tiene relación con el rey de Redaku realmente soy yo. Además, ya había pensado en hacerle una visita personal y conocerlo frente a frente. Eso bueno, por supuesto, cuando terminara mi periodo como Hokage y me pudiese retirar. Ahora estoy retirado, así que tengo tiempo libre. Iré yo mismo. Seguramente si toma el tren de la empresa Kaminari Mon de aquí hasta los exteriores, desde la capital, haría alrededor de dos semanas de distancia para poder llegar al país de Redaku. Va a necesitar que su cuerpo se adapte a los niveles de oxígeno de dicha altura. Tiene que ser paulatino. Le debe tomar por lo menos 20 días. He entendido. Aún así, será mejor que me prepare para salir lo antes posible. Estaré listo en unos pocos momentos. Bueno, no cabe duda de que esto podría ser algo realmente problemático. Como si fuese un niño pequeño, Naruto se refugió bajo las sábanas tratando de escapar de una conversación de adultos. Ni pensarlo. Este es mi propio problema. Kakashi-sensei, Sakura, Ishikamaru, por supuesto Sasuke también, son las personas más importantes para Konoha. No puedo y no debo ser alguien capaz de pedirles alguna acción o misión como esta. Está fuera de toda discusión. ¿Esta es una de tus órdenes como el Hokage, Naruto? ¿Acaso nos estás pidiendo algo como el Hokage? ¿Los shinobis seremos basura si desobedecemos esta orden que nos estás diciendo de no tomar nuestra posición? Si un shinobi no sigue las reglas, ¿entonces es escoria? Bajo esa lógica, Naruto, también tú serías escoria. Sí, claro que es malo fallar a las expectativas y a las órdenes. Pero no puedes permitirte perder la compostura solamente porque eres un rostro público. Sin importar lo que digas, iré al país de Redaku. Estoy en este momento utilizando mi poder como Hokage. El problema radicaba en que si la opinión pública se daba cuenta de esto, el Hokage sería gravemente acusado de estar realizando operaciones shinobi en privado. Si por lo menos se comunicaba, este lado ya no sería tan dañino puesto que no se estarían haciendo las cosas a puerta cerrada. Por mucho tiempo he confiado demasiado en ti, desafortunadamente desde la época de la Cuarta Gran Guerra Ninja o la reconstrucción que vino después. Una de las principales razones por las que hoy en día hay paz es el hecho de que los daimyo de los otros países han decidido confiar en el país del fuego, en su fuerza y en su honestidad. Naruto, como tu consejero, te lo digo, si algo te llegase a pasar, se rompería el balance de las cinco grandes naciones. Estaban en ese momento todos juntos. Naruto miró a su alrededor, rodeado de sus camaradas y de personas que estaban preocupadas por su bienestar ampliamente. Shikamaru, quien era el cerebro detrás de todos los movimientos del Hokage, Sasuke, que protegía a Konoha desde las sombras en misiones en tierras distantes. Sakura, la jefa del departamento médico. Y Kakashi, quien había construido a la aldea de la Hoja actual desde las cenizas en su periodo como sexto Hokage. Iréyo también. Redaku es una ciudad-estado, así que la información no siempre está concentrada en la capital del país. Será mejor tener a varios de nosotros en el campo de batalla recolectándola, sin importar a donde quiera que vayamos. De esta manera, cubriremos más terreno. ¿Qué? Absolutamente no. Sasuke, no puedo permitir que hagas tal cosa solamente porque estoy enfermo. No puedo permitir que me ayudes en ese aspecto. Tú tienes otra misión con la aldea, otro compromiso completamente distinto que es apoyarla desde las sombras. Así que, en este momento, como mi orden, como tú Hokage, te ordeno que... No te molestes, no tengo por qué seguirla. Oficialmente no soy un shinobi de Konoha y no puedes ordenarme nada. Si he decidido apoyarlos, es porque sencillamente así quiero hacerlo. ¡Eres un imbécil! ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? ¡Estás lleno totalmente de mierda! El futuro de la aldea, o mi vida, tienes que decidir cuál es más importante en este momento. Si eliges la segunda, no cabe duda que sigues siendo un verdadero tonto. Bueno, ¿alguien quiere té? Tanto Kakashi como Shikamaru, casi de manera inmediata, alzaron la mano pidiendo una taza de té. De esta manera, un líquido caliente y verde comenzó a regarse en los artefactos para que pudieran estar un poco más calmado. Naruto, finalmente había desactivado los ojos de zorro que se habían hecho presentes ante la molestia. Ese ha sido otro capítulo más de Naruto, Retsuden, los amigos eternos que se reúnen. Deberías estar atento a esta novela porque tengo grandes sorpresas y muy buenos videos relacionados a ella. Recuerda, todo este material podría ser adaptado al anime, así que es mejor tenerlo en cuenta. Por favor suscríbete a mi canal, comparte el video si es que te gustó y no te olvides de checar los videos que te voy a dejar en las tarjetas del final, para que de esta manera siempre encuentres material que te agrade. Activa la campana y así estarás siempre alerta, porque de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¿Qué el Hiraishin de Minato? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!